Saludos señores, que tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a probar una estrategia propuesta por un canal que también hace backtestings de estrategias llamado TradePro que tiene 162 mil suscriptores. El día de ayer subió una estrategia bastante sencilla. Únicamente utiliza tres indicadores en donde tuvo buenos resultados. Al parecer tuvo un 32.5% de ganancia en 100 operaciones. Así que el día de hoy vamos a intentar replicar esta estrategia. Vamos a probarla y a ver cuáles son los resultados. Muy bien, para esta ocasión vamos a utilizar tres indicadores. El primero es la EMA de 200 periodos. Las reglas clásicas es que solamente vamos a tomar operaciones hacia el alza si el precio está por arriba de esta EMA. Si está por abajo de la EMA de 200 periodos, entonces solamente vamos a tomar operaciones hacia la baja. En segundo lugar, nuestro indicador principal, nuestro gatillo para este sistema es el Range Filter. 5 minutos. No vamos a modificar absolutamente nada. Vamos a utilizar los valores por default. Y finalmente, TradePro nos propone un ATR a modo de Stop Loss. Sin embargo, me encontré con un problema. Originalmente, el indicador Stop Loss que nos sugiere TradePro para este sistema es el del autor Edgar Tran. Sin embargo, rápidamente me he dado cuenta de que las bandas superiores y las bandas inferiores del Stop Loss son bastante diferentes. De hecho, no son equidistantes del punto de cierre de la vela. Es decir, si yo mido como punto de partida el cierre de la vela hasta la banda superior vemos una distancia de 3.53%. Ahora, si nos vamos a la parte inferior, vamos a ver que tenemos un número bastante diferente que es de 6.69%. No sé exactamente cuál sea el propósito de este indicador, pero me parece poco práctico para una estrategia en donde vamos a estar tomando operaciones tanto al alza como hacia la baja. Entonces, tenemos valores diferentes por la parte superior y por la parte inferior. Entonces, voy a sustituir el Stop Loss por el que utilizamos siempre, que es el de Garegeo. Originalmente, ustedes van a ver este indicador de la siguiente forma. Y aquí no tenemos ese problema en donde tenemos distancias diferentes por la parte superior o inferior. El Stop Loss en la parte inferior y en la parte superior son equidistantes del punto de cierre de la vela. Aquí vemos cómo es que tenemos un 3.40% de distancia y abajo exactamente lo mismo, 3.40%. Entonces, este va a ser el cambio que vamos a tener que realizar. Y es que si utilizamos este indicador, digamos que hipotéticamente fuéramos a abrir una operación hacia la baja en esta vela, mi Stop Loss estaría ubicado solamente a esta distancia. En cambio, si fuera a abrir una operación hacia la alza, pues entonces tengo mucha más distancia con la cual trabajar y eso me parece un poco extraño. Entonces, bueno, vamos a hacer ese cambio y ahora vamos a colocar los indicadores que necesitamos. En primer lugar, vamos a abrir la EMA de 200 periodos en el buscador de indicadores y estrategias. Escribimos EMA, damos clic en media móvil exponencial y vamos a modificar su longitud a 200 periodos. Y el estilo lo vamos a colocar en amarillo para que sea más distinguible del fondo. Después, vamos a abrir el Range Filter. Range Filter que tenemos aquí, Buy and Sell de 5 minutos, que tiene 7,776 favoritos. Vamos a darle clic. Originalmente, el indicador se ve de esta forma, con modificación en el color de las barras. A nosotros lo único que nos interesa son estas etiquetas de compra y de venta. Entonces, nos vamos a ir a las opciones de configuración. Solo vamos a dejar estas etiquetas. Todo lo demás lo vamos a desmarcar. No lo necesitamos. Y finalmente, vamos a abrir el ATR Stop Plus. De Gareth Yeo, que no lo veo. ATR Stop. Ok, aquí está. ATR Stop, Gareth Yeo. Originalmente, ustedes van a ver el indicador de esta forma. Yo le cambio el estilo para que se vea así. En entradas de datos, para esta ocasión vamos a utilizar el multiplicador a 2. ¿Vale? Muy bien, entonces, después de haber explicado cómo es que se colocan estos indicadores en la gráfica, ahora vamos a hablar de cómo tomar operaciones hacia el alza. Las condiciones de compra, según el señor TradePro, son las siguientes. El precio debe estar por encima de la EMA de 200 periodos. En segundo lugar, el Range Filter debe dar una señal de compra. Y eso es todo. No puedes encontrar nada más fácil. Entonces, vamos a la gráfica para ver algunos ejemplos. Muy bien, entonces, aquí tenemos una situación en donde el precio está por arriba de la EMA de 200 periodos. Entonces, solamente tomaremos operaciones hacia el alza. Y en segundo lugar, tenemos una señal de compra del Range Filter. Recuerden, es importante esperar al cierre de la vela porque si las velas están abiertas, obviamente están recibiendo datos del mercado. Así que pueden aparecer y desaparecer señales. Por eso es importante que esperen al cierre de la vela. Entonces, una vez que se produzca, entraríamos a esta operación. El stop loss quedaría en el punto del ATR donde hemos recibido la señal. Y vamos a aspirar a una relación de riesgo-beneficio de 1 a 1.5. ¿Vale? Muy sencillo. Tenemos aquí otra señal. Tomaríamos una operación hacia el alza. El stop loss quedaría exactamente aquí. Y esto a 1.5 de beneficio. Tenemos otra señal por acá. Me estorba la etiqueta. Quedaría exactamente ahí el stop loss y el take profit a 1.5. Esto creemos aquí. Entonces, pues eso es básicamente todo. Ahora vamos a ver ejemplos. No, no ejemplos. Vamos a ver primero las condiciones para tomar operaciones hacia la baja. Las reglas para tomar operaciones hacia la baja son las siguientes. Entonces, el precio debe estar por debajo de la EMA de 200 periodos. Y, en segundo lugar, el range filter debe dar una señal hacia la baja. Entonces, vamos a la gráfica para ver más ejemplos. Entonces, lo que estamos buscando es que el precio se encuentre por debajo de la EMA de 200 periodos, como ocurre en esta situación. Y lo segundo es que el range filter nos arroje una señal hacia la baja. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abrir una operación al cierre de esta vela. El stop loss queda en el punto del ATR. Y esto a 1.5. Muy bien. Vale. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos una operación perdedora. El precio se encuentra por debajo de la EMA de 200 periodos. El stop loss queda justamente aquí. Y tan pronto tomas la operación, pues el precio se revierte y termina tocando tu stop loss. Así que esa es una mala operación. Y esta es una buena operación. También tenemos de nuevo una señal de parte del range filter, estando el precio por debajo de la EMA de 200 periodos. Así que tomas la operación aquí. El stop en el punto del ATR y esto a 1.5. Muy bien. Bueno señores, vamos a pasar al backtesting para ver cómo se desempeña esta estrategia en una serie de 100 operaciones. Y en un momento traeré los resultados. ¡Suscríbete al canal! Los resultados del backtesting en la gráfica de BTC-USD de 5 minutos son los siguientes. Operaciones totales fueron 100, las cuales se produjeron en 20 días. Es importante mencionar que solamente tomé una operación a la vez y no múltiples operaciones simultáneamente. Operaciones ganadoras 42, operaciones perdedoras 58. Este es un win rate muy bajo para una estrategia de relación riesgo-beneficio de 1 a 1.5. Máxima racha ganadora 4 operaciones. Máxima racha perdedora 5 operaciones. Al menos esto es decente, pero al final de estas 100 operaciones solamente tuvimos una ganancia en cuenta de un 5%. A eso habría que descontarle las comisiones por abrir esas 100 operaciones. Así que los resultados no fueron nada, nada buenos. Bien, solamente quiero compartir con ustedes dos observaciones de esta estrategia. En primer lugar, el indicador Range Filter es un indicador lento. Es decir, puede ser que comenzó ya un movimiento fuerte en el mercado que es perfectamente apreciable a la vista, pero el indicador no te da ninguna señal para que entres. Entonces es un indicador lento y a mi parecer posiblemente sea un indicador que sea más aprovechable para el seguimiento de tendencias. Los indicadores lentos sirven muy bien para ese tipo de tareas. Es lo que permite que puedas agarrar movimientos bastante grandes. Entonces me parece que la combinación de un indicador lento con una relación de riesgo-beneficio fija, pues no le beneficia mucho. Y en segundo lugar, el indicador te puede llegar a dar múltiples señales falsas en mercados laterales. Así que es necesario un filtro para esta estrategia sí o sí. Finalmente, señores, solamente quiero en parte desahogarme, pero también explicar cuál es el objetivo de estos videos. Porque hay gente a la que les cuesta mucho entender cuál es el propósito de estos videos y comienzan a comentar cosas con muy, muy poco sentido y que evidencian su ignorancia, por decir algo respetuoso. El propósito de estos videos es simplemente traer estrategias al canal y probarlas para ver si estas estrategias pueden ser viables o por lo menos nos pueden dejar algún concepto útil del que podamos aprender. Así, aquellas personas que no tienen ninguna estrategia pueden comenzar a trabajar en una o bien si ya tienen alguna estrategia pueden adoptar ciertas ideas a su propio trading y de esa forma pues intentar que los resultados sean mucho mejores. Ahora, yo sé que hay gente que tiene ideas muy, muy en contra de los backtesting. Incluso, bueno, el día de ayer una persona me decía que soy un vendehumos, que qué fácil es operar en un backtesting, que quiere verme hacerlo en vivo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ese no es el propósito de estos videos. Solamente estamos probando estrategias para ver si estas pueden ser viables en el futuro, ¿vale? Y para ello, explicar con más claridad, con precisión a qué me refiero, con cuál es el propósito de estos videos. Vamos a entrar a la página Investopedia. Una página bastante popular en lo que se refiere a finanzas, trading, etcétera. Y aquí nos dicen para qué sirve un backtesting. El backtesting evalúa la viabilidad de una estrategia comercial o modelo de precios. En nuestro caso, nosotros estamos testeando la viabilidad de estrategias de trading. Y esto se hace al descubrir cómo se habría desarrollado retrospectivamente utilizando datos históricos. Entonces, nosotros hacemos backtesting para ver la viabilidad de una estrategia. Solamente eso, ¿vale? La teoría subyacente es que cualquier estrategia que funcionó bien en el pasado, probablemente funcionará bien en el futuro. Y a la inversa, cualquier estrategia que funcionó mal en el pasado, probablemente lo hará mal en el futuro. Los resultados que nosotros vamos mostrando en este canal son solamente una referencia. Porque las condiciones del mercado del pasado pueden ser muy diferentes a las que tengamos hoy, a las que tengamos mañana, a las que tengamos en un mes o en un año. Esto es solamente probabilidad. Si una estrategia funcionó bien en el pasado, posiblemente lo va a hacer también en el futuro, pero no hay ninguna garantía, ¿vale? Entonces, aquellas personas que crean que yo les estoy intentando vender la idea de que una estrategia te va a dar el 1000% de retorno en una semana, están mal y esa no es mi intención. Tercer punto, al probar una idea en datos históricos, es beneficioso reservar un periodo de tiempo de datos históricos para fines de prueba. Si tiene éxito, probarlo en periodos de tiempo alternativos o datos fuera de la muestra, puede ayudar a confirmar su viabilidad potencial. La idea también, como mencionaba hace un momento, no es que ustedes agarren la estrategia, vayan a su broker preferido, metan 1000 dólares y comiencen a operar. Esa no es mi idea, tampoco es la intención. Lo que yo quiero es que ustedes tomen estas estrategias, las prueben ustedes mismos, las mejoren y una vez que tengan ya la confianza de que la estrategia efectivamente funciona para ustedes, entonces ahora sí la utilicen, ¿vale? Justamente lo que a mí me molesta de YouTube y de todo este lugar en donde se crean videos, es que efectivamente hay mucha basura en lo que se publica. Hay miniaturas donde te quieren vender que tal estrategia tiene un 85% de win rate, tal estrategia tiene un 99% de win rate, incluso hay unos que dicen que no tiene ninguna pérdida esa estrategia. Y curiosamente esos son los videos que más visitas reciben. La gente se deja engañar por este tipo de títulos, entonces por eso es que yo traigo estrategias que para empezar me parecen interesantes, la probamos y entonces ustedes son los que deciden si quieren comenzar a probar la estrategia, hacerle algunas modificaciones, mejorarla y posteriormente utilizarla, ¿vale? Señores, eso es todo de lo que trata este canal. Ya me desahogué. Muchas gracias por haber visto este video. Nos estaremos viendo en el próximo. Cuídense. Hasta luego.